qué tal chicos estamos acá en fordite nueva temporada que apetece a lo ayer pero bueno fordite ayer dijo no actualizamos el juego pero que recién al final de la noche comienza a funcionar así que estamos y tenemos todo en épico con la neta activada y raytracing activado sin dlc es un poco decepcionado la verdad yo pensé que iban a meter dlc esta es esa friend generation esta temporada no lo han metido no sé si una actualización le iban a meter pero bueno f2 más y encima se volvió mi no es así mi a la delta así es que me gusta el cien por ciento cuando es lo malo cuando pones nanite se te pone a cargar el cien por ciento el cpu cuando tuvieras oposición no tiene nada que ver supone que la que va a cargar el nanite con ray tracing es pues de la gráfica no pero no se mete y un poco el cpu a opinar también del tema o el chavo de este está que apuntará el compa una paso muy bien me despistó la gomiría pocas veces estar mitad de maná tenía armas pero que soy un competitivo tengo las que también te digo que con más efectos que pueda haber quizás en el juego quizás hay otra pero el servero también tiene mucha iluminación quería que se haga de día para irme a la zona de zona griega donde está Zeus se ve bellísimo ahí en el morado también se ve se debe ver bonito y en esta zona que es verde que te impulsan miren quién en la sala se irá a venir contra mí que se vaya mejor la escopeta no me va a pegar rico son partidas normales pensé que estaba en compi como yo era el juego compi pero por ese movimiento que acabo de ver que se quedaron parados posiblemente no es un sniper eh y la primera vez que le agarré dije guau chaval doradito pero era el sniper lo que sigue rayo y las alas están muy guapas eh el rayo y las alas están muy guapas escopeta bueno voy a llevarme a este que esta dispara más fluido vamos a quitar ray tracing vamos a meter dlss y quitar ray tracing o bueno si quieren así para que lo vean vale yo quitaría ray tracing la verdad o sea ya con danite se ve muy bien y bueno ray tracing me quita más fps voy a depender a la de gufos donde esta la zona de zeus esta por acá guau chaval esto es la de otra esquina eh vieron como pega un poquito de más tiróncitos, si quito ray tracing tendría que ir un poquito mejor pero cuando quitas ray tracing te sube como 10 fps creo, creo, no estoy seguro puede que si la verdad pero claro este va a subir 10 fps y mi monitor es de 175, prefiero estos 10 fps fuera de que pega un poquito más de tirones con ray tracing ah tambien esta la otra escopeta por cierto le hice 23 donde le he pegado en... le raso el pelo creo, no? para hacerle 23 que fallo balas mira este pg como salsa feo por rally 12 uy chav, es el pg esto vamos a poner gráficos altos y lo que pasa es que hace 100% de uso del cpg porque ataque y carga la zona hay uno que huela eh o quitarle sus alas o quitarle sus alas Bastrosa, ¿eh? ¿Qué pasó, bro? ¿Ven eso de allá? Iré a Porceus. Pues es hábil, porque lo medio esquivo. ¿Qué pasó acá? ¿Alguien voló? Se reventó las piernas, creo, ¿eh? Porque es lo de arriba. ¡Vamos! Vale, ni una escopeta, eh. Zeus, verás mi poder. Verás mi poder, Zeus. Yo creo que para la miniatura voy a lanzar uno al champazo. Se ve guapo. Zeus. Venido por ti, Zeus. Esto es un aviso, Zeus. Da lo caso, esa animación está guapísima, eh. La de volar también, bro. Voy a volar tu cupa espacio. Mano, ese era humano, eh. Ese es humano, eh. Voy a llevar dos rayos. Para ser el señor del rayo. Si puedo llevar dos rayos. Sentirán mi poder. La mierda cuáles tironcitos. El poder de los tironcitos. ¿Qué da esto? Bueno, quiero que mate a Zeus ya para poner gráficos. Ahí, aquí hay uno más, eh. Fijo, hay uno más. Y él también verá mi poder. Este es para recargar bien todo. Porque el poder me lo van a hacer ver a mí. Si no está recargado todas las cosas. Zeus. Podrían ponerle grito a casa con grito. Si está guapísimo, eh. Zeus. Venido por ti. Ah, también tienes armas. Qué raro, ¿eh? Zeus. 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 Corro mucho más rápido, eh. ¿El otro rifle o qué es? Así tenía que ser. Ya que ahora soy un semidiós. El semidiós se va a morir, ah. Por la tormenta. El semidiós se va a morir por la tormenta. Está bien chile. Está envidiosa. ¿Esto es rifle o es sniper? Es sniper. El mínimo lanza un rayo. Para rayazos, claro. Ah, pero yo pensaba a Friend Generation esta temporada. Excepcional, la verdad. Lo bueno es que los nuevos biomas están guacos. ¿Qué es eso que se asoma? Es que hay cosas donde ya nadie puede ir, vean. O yo soy manco o está disparando raro el arma. Más seguro que está yo soy manco, eh. No sé si me manco que yo. Puedes treparte bien, por favor, para coger las cositas. Gracias. Mientras que me llegas al Krilin. Hace rato. Me tiras tus cosas, me tienes... ¿Cómo que no? Saber respetar al dios del trueno. De rayo, de rayo, me confundí. Ahí va, esto va a curarme por allacito. Y las cositas de acá. Recargamos. No, perdón, no controlo mi poder. Ahora salto muy fuerte. Concheto. Concheto. Te dije que no te metas conmigo. Ay, rayo de Zeus creo que es más fuerte, eh, porque... Porque loco, le pegué 80 y estaba cubierto. Oh, eso destroza todo. Este sí, rifle. Wow, chaval, está guapo el de acá, eh. Este es el sniper, entonces. Wow, de rayo, está guapísimo, eh. Y esto queda, se me quemó. Y esto queda, se me quemó. No, 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 no. No, 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 no. Tu es una 4090 con un procesador chetadísimo. Jugaría así, bro. Jugaría 440p, gráficos altos, quizás. O ultra, con nanite. Sí, pues. Si no hay necesidad, sin DLSS. No sería pichísimo. Voy a poner gráficos medios Porque no me matan, bro Ah, ni se está jugando Parece que también tiene una habilidad Creo que ha avanzado muy rápido Cerberus Me mató De repente si te vas al lado del fondo sonido Todo épico Pero por qué le haces caso sin BASILCAST O sea, es que ni él sabe lo que compra Pero fácil, mira, que el lobo te dé la plata y yo te lo pongo Avísame, si te falta ¿Cuánto te falta? 200 soles ¿200 soles? Una propinita, avísame nomás No sé qué problema Tengo un arma Ah, ya estoy con el lobo Era para que no estés atrás Gente allá Tengo sniper ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en todos lados Arriba tú y yo también tienes gente Así que mejor de ahí vamos a recoger tu tarjeta Mejor Aquí tengo dos lobo ¿Qué haces? No sé ¿Tu hermano ha sido el castigo de Zeus, creo? Puta, pensé de tener a rifles, sniper, esta hueva Ah, tienes uno atrás ¡Tienes uno atrás! ¡Muerto uno! ¡Ayúdame! Solo tengo SMG, huevón ¿Por qué se sigue curando? ¿Qué chiste? Muerto, muerto, muerto A mí si no se vaya Espera La batalla queda uno, queda uno, queda uno Sí, y el que está que le dispara de arriba es el uno que queda Sí, ese es otro ¿Dónde el Chukcha vas a volar? Es de otro equipo, huevón ¿Cómo que queda uno? Si de acá se murió No, le fallé Murió, quiero sus alas Me voy Me dijeron que da uno, al mate al uno que quedaba y este otro equipo Ah, tengo una trágica del enfermo Oye, alguien con buena, con buen line, acá te revienta si me conectas alas No, yo ahora las balas se dispersan un montón Mira, yo creo que está moliposo Si fuera las anteriores armas, sí Una reventada en el aire Ahí llegó tu salvador Yo quiero salvarte y revivirte Acá dice el picón He vuelto a la vida Tengo minis y acá hay leche La leche, la leche mejor Me encanta la leche Uy, gracias papi Tírame la papi Tírame la papi Cito dita Jajaja 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 Más Jajaja Jajaja Tienen rifle, si no les llevo uno Yo sí tengo minias Maridon Jajaja Jajaja ¿Ustedes vienen en carro? Vienen en carro Jajaja ¿Hazla allá? No sé, pero me disparó Creo que sí Ah, sí, sí Ahí en acá, ahí en acá No, viene, viene, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen A la mierda, le salsa más que... Chula aún Ah, me pegaron un francazo, qué rico Tiene el Zeus, tiene el Zeus Le dice daño, eh Qué muerto Ah, lo he comido ¿Dónde estás? Puta Zeus me encontró, güey Reventadísimo Au, bro Au, mamá, hasta que me llueve de rayos Te muero Cuarto, uno más ¿Esto es otro team? ¿Esto es que te dispara? Sí, 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 sí ¡Arriba, arriba, arriba! No viste todo No lo vi Sí, no lo mero No te digo que... Ay, otro team, no Te doy mi salda, si quieres, eh Para que voy es como... Ah, carajo Es otro team, güey Esa es la... Me olvidé que las alas me las tenía que poner Ja, 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 ja. Ahora le vamos a meter DDS Y, en fin... No, pero hay otro cofre, hay otro cofre, hay otro cofre en el chapa de allá. Dios, que asco. Muerto uno, me mató el otro. Puta su, tú eres trío, weón. Si, yo lo que te iba a ir a rescatarles, pero veo que son dos más. Si, son dos. Si vienen uno contra uno, ustedes ahora lo matan porque han matado a su compa. Atanque a los riven, creo. Puntas que te largas como gay, no creo. Espera, vengo por mi otro cabrón. Ayúdalo Anissa, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Hay otro por ahí, hay otro por ahí. Primero ataquen al que está ahí. Su compas de fuego. Oye, viene otro trío, coge la tarjeta y lárguense. Coge la tarjeta y lárguense. Viene otro trío, viene otro trío. Lárguense, 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 lárguense. Lárguense, mire giras. Lárguense. Anda por todo lo verde Anissa. No seas quinta que le tiras, ah, porque ellos no están por ahí. Hasta yo me mareo. Como estúpido, ojalá a tirar, a voltear a tirarle la lapa y a nadie le da. Un poquito más de verde, en ese verde es notizante. Ese es Jay Badwin verde. Un carro, un carro, un carro. Un carro, un carro. Dejen ahí, ahí es un trío. Lárguense de ahí, ah. Acá hay leche, acá hay leche. Sí. Viene un drop. Ahí miren. Venga, venga. Viene un drop. Espera, espera. Venga, venga, porque se va a salir a no momento. Eh, eh, eh. Ahí ves. Sácalo, sácalo, sácalo. Ahí va, ahí va. Una gotita, una gotita. Venga, venga acá hay drop drop drop. Uh, ya voy, ya voy. Ay, está bien lejos Está en mi drop A lo mejor que no me lo vi Ay, en los de hace rato Se van a mi drop ¿Cómo se metió con pistola de lejos? A uno de ellos Ya ha matado a uno Man, pero rápido, vuela tú Para que lo jodas, porque lo va a revivir Vuela homosexual de mierda 26 A uno, me mató con pistola Muerto, muerto, muerto Ahí llego chicos, caminando lento Pero llego No ha caminado Ay, como Hay gente, más chicos Más gente Ya lo maté No te preocupes, todo fino No tengo ese skin yo Carro, carro, carro Rúmpalo, ahí se rompe ese carro ¿Dónde está? Ah, se rompió ya Está que es increíble No hay casa Toma, toma, toma Me enfermo Ah, yo te curaste O estás así pegó con la pistolita Imagínate con el rifle Vete que te siguen Vamos a ir a por ellos Es uno más que lo No sé No sé, pero acá hay carrito Hay para irnos si quiere Antes de que se corran más Alguien puede llevar mis escudos o no? ¿Cuántos hay? No tengo Es que tengo para llevar otra cosa Ahí viene otro más acá Otro más acá Otro más acá Se fue 29 Vuelen pe chicas Roto escudo Roto escudo Ay, ¿qué? 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 ¿Te muriste por caída? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió el enemigo? Ahí está, ahí está ¿En este cubo? Ahí, ahí, ahí ¿Cómo lo ve? ¿No es mentiroso? Se puede, se puede Sí, estaba ahí, construyó Ah, no tengo mazo Otro imbécil que se cae Digo, ¿con qué lo voy a matar? Estaba, lo dejé roto de escudo Ahí viene, ahí viene ¿Tienen balas de rifle? Porque yo No No Alá, justo tengo balas Está acá, está acá Voy a pelear con escopeta ¿Cómo mierda Descenso? Blanco, blanco, blanco Blanco, blanco Blanco ese Yo voy a meter con el otro lado Le voy a tomar Mi mierda ¿Qué balas tiene este? Ay Estos enemigos Nos vienen a hacer Gastar más balas De las que ganábamos Ay, pues No sé No sé No sé No sé No sé No sé Por ahí Ya vi que marcaron balas ¿Vas a veces están marcadas? Ahora son mías Fuera, fuera, fuera Son mías Especial No hay nadie tiene balas Especial Lápiz Para curarnos Para curarnos Tengo la leche ¿Tenés mi marido? Marido No, no No Imbéciles A mí no me digas Imbécil Imbécil Que yo puedo volar Ah, son los que se han corrido Hace rato Ya los mataron Ya los mataron Bien, bien, bien Se acabaron mis a la casa Arriba Es uno, creo Me imagino Bajo, bajo, bajo A este Wicked Mano Dime que nos corta una canción Antes de matar Ah, miércoles Au Au Au, au, papi ¿Te wicke? No, respame nada Au, bro, bro ¿De qué? ¿Me deja disparar de otro lado? O sea, vengo a pelear con uno Y me spamean el otro Muere, concha Me voy, pero te va a llevar conmigo al infierno Ay, dice Dispara, imbécil No, me crees que me salva No tengo balas Gráficos bajos Suerte caminando por la subidita que hay uno más adelantó que ti, Anice Sí, lo vi, lo vi Sí, ahorita me van a matar, hay dos conmigo Yo sé, te traigo gente Bien, me fui arriba y no sé para qué si no hay nada Acá hay un cofre Ay, 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 ¿qué eres ahí? Especial ¿Y ellos se suben? ¿Dónde? Acá, me salen pisadas a mi derecha Son dos Uy, 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 se muerde uno El otro está en el arbusto El de al fondo, al de al fondo le queda 30 24 O sea, de la izquierda le queda 30 Yo tengo dos, ¿pueden pararme? Pero, ¿por qué te agargas para allá? ¿Se ven para acá, imbécil? Pero, ¿quién le sigue a otro? ¿Quién le sigue a otro? Yo también tengo dos, Dios Ay, papi, me duele No tengo bala, no tengo bala Ahí causa... No hay muchos que estamos por todas las dos ¿Cuánta gente hay acá? No, ahí, a tu derecha A tu derecha hay un... Yo he hecho daño, güey, a los que están para allá Y hay otro más causa Viene para mío Es un 2, papi Va a coger el rayo que está en mi cuerpo Tengo un rayo en tu cuerpo ¿Tienes un rayo en tu cuerpo? Sí Uy, tu rayo está más para allá, güey, me van a matar por tu rayo ¿Dónde está? Porque no lo veo Lo llevó, lo llevó Ya, ya, tengo una tarjeta, déguémosla acá, yo sé ¿Qué? Está muerto Agarra la moto Mira, güey, vamos de mi vida Agarra la moto Lo metí a estar vivo ¿Cuándo te mataron? Cuando tú te encontraste con dos daños Me mataron Ahí me digo, vienen dos contra mí Ahí causa, yo le he hecho daño a la izquierda del árbol Y si viene a meter su pata, escondidito, los dos en el árbol Acá baja la moto Voy por tarjeta, subo, me tiro y... ¿Qué? Te tiras en la cuerda, imbécil No te... Te conocimos, güey No te preocupes, el rol de idiota lo tienes tú, ¿no? Salta, 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 salta Hasta la verga ¿No es que se ha ido ahí Pegasus con sus alas hasta ahí en el revidor? ¿Gente? ¡Ay! ¡Me muere! ¡Ah, Dios! ¡Hijo de puta! ¡Edita! ¡Mátenlo, matenlo, matenlo! ¡Ya está ahí! ¡Matenlo, matenlo! ¡Matenlo, matenlo! ¡Ya está ahí! ¡Ay, casa! ¡Se metió a mi revidor, güeybun! Recuerda, recuérdate, había botiquín por ahí Teníamos unas cosas, güey Tenía unas cosas... ¡Miluga y basuras! Que te maten, que viene, güeybun Es pega, es pega No sé quién es, pero es ¡Ay! No sé quién es, pero es ¡Au! ¡Ayúdenme! ¡Ay, chicos! No sé si podrán ayudar a pelearme Escúchame, al pescado le echo menos 50 A veces le echo menos 30, creo A ver, pescado... Puta, me tiran la pasta Agarra su tarjeta Agarra su tarjeta Se muere, está 10 de libre al morado ¡No! 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 ¡El pescado! ¡No! 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 ¡No le echo menos cien, me lo caguea uno menos cien el de arriba? el de arriba el moral le echo menos cien huevon puta pero ahi es que es un box no? supongo hay 3 huevon revime 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 no es que hay dos ahi y boxe a la izquierda? mira hay boxe que me... tarjeta no voy a